Hola mis amores, bendiciones, bienvenidos una vez más a Cocina Fácil con Isidra y hoy les enseñaré cómo preparar pollo al horno con poco ingrediente. ¡Empezamos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestro pollo al horno dos ajíes, una cabeza de ajo, un limón, jugo de naranja, mantequilla, sal al gusto, pimienta al gusto, orégano al gusto y un pollo de 4 libras. Mis amores, ya yo tengo aquí mi pollo, ya está lavadito con limón, está preparadito, ya le hice los huequitos para que el sazón coja bien el sazón, así que ya ustedes saben. Aquí machaque los dos ajíes, la cabeza de ajo, machaque el orégano y una cucharada de sal, le agregué. Así que esto se lo vamos a agregar al pollo, si ustedes quieren lo pueden licuar también y agregarse al licuado. Pero yo lo machaque en un pilón, aquí. Lo fui haciendo poco a poco hasta que quedó esa parte. Ese lo vamos a agregar ocho, todos. Vamos a moverlo por todos lados. Esto es una delicia mis amores, esto es con pocos ingredientes. Recuerden que los ingredientes los pueden encontrar en la descripción del video. Le vamos a agregar el jugo del limón. Le vamos a agregar la pimienta molida. Pimienta al gusto, ustedes lo van a agregar. Le vamos a agregar sal, más sal. Recuerden que yo le agregue sal al sazón que machaque. Esto ustedes lo pueden hacer de un día para otro. Y mejor le coge el sazón, ahora antes de cocinarlo, de llevarlo a su hora. Y ahora mis amores, le vamos a agregar el jugo de naranja. Ustedes pueden utilizar el jugo que ustedes deseen. Pueden utilizarlo de cartón, el que usted quiera que sea de naranja. La cantidad que usted quiera, esto le da sabor y le ayuda al colote en el horno. Esto queda delicioso, sin necesidad de mucho químico ni nada de eso. Probamos a ver si está bueno de sal. Y si le falta, le vamos a agregar un poquito más. Porque le dé el gusto la sal, el ajo, todo. Si lo hace de un día para otro, como le dije, eso le coge un sabor equisito. Lo que usted hace con amor, con amor le queda. Así que ya ustedes saben. Esto lo vamos a reservar una a dos horas para que me agarre bien el sabor. Así que ya ustedes saben. Bueno mis amores, la mantequilla se la vamos a agregar al paio. Lo vamos a hacer con la mano. Nuestra manita limpia, todo lo que hagamos. Ya ustedes saben. Vamos a agregar suficiente mantequilla. Para que nuestro pollo no se pegue. Un poco de olado. Este pollo queda delicioso. Si lo hacen así, de un día para otro le queda más rico todavía. Lo vamos a agregar aquí. Y le vamos a agregar el burro que quemó. Luego sazón. Y le vamos a agregar otro poquito de jugo de marano. Luego lo vamos a llevar al horno a 180 grados. Hasta que esté dorado. Mis amores, ya yo retiré mi pollo del horno. Más o menos como dos por y pico. Eso depende de su horno. Así que ya ustedes saben. Quedó hermoso y rico. Bueno mis amores, este ha sido el resultado de nuestro pollo. Lo estamos acompañando con ensalada de codito y arroz blanco. Así que ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes deseen. Eso quedó delicioso. Con pocos ingredientes. Así que ya ustedes saben. Espero que lo puedan preparar. Bueno mis amores, hemos llegado al final de este rico pollo al horno. Si les ha gustado el video, denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden mis amores, tus acciones demuestran de qué está hecho en tu corazón. Que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.